José María Listorti, ¿estás ahí? ¡Hola! Se hizo la luz con el labor. ¿Cómo le va, caballero? ¡Ay! No te escucho, no te escucho. Esperá. Corrijámosela. Volví a hablar. ¿Hola, José María? No, no te escuchamos. Ahora sí. Me dio raro. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo andás primero? No, estás perfecto. Estás perfecto ahí con la araña de fondo, con el pelo rubio. Todo el cambio estético para la peli. Renunciado. Sí, sí, estamos diciendo Cantante Señora con Pedro Alfonso, con un señor que está tal, porque como bien dice el nombre del título de la película, somos dos cantantes de reggaetón. ¡Epa! ¡Qué genial! ¡Qué genial! ¡Ah! Claro, como Marama y Rombay. Claro. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Ahora, José, vas a demostrar en tu película, Mariana Braith te saluda. ¡Ay, qué formalidad! Tu compañera, decíte. ¡Hola, mi vida! ¡Hola, rubio! No, porque está como medio saturado, ¿no? Sí. José, te iba a preguntar si en esta... Perdón, ¿de qué clase de tuneo? No, de las que no conté. ¿Qué tuneo se iba a hacer Mariana? Sí, mirá como la dibujó al aire, la dibujó. Te quiero, te quiero. Después hablamos del tuneo. No, y te quería preguntar si en esta película vos vas a demostrar tus habilidades para... No solo en el canto, sino en el baile. Pues es un gran bailarín distorti. Sí, sí, me disimula muy bien. No, vamos a cantar, venido, clips, los temas musicales, se son muy divertidos, está muy bueno. Y sobre todo, bueno, lo que siempre decimos, la famosa palabra de la química, que todo el mundo la utiliza. Con Pedro no hace falta ni decirlo. Tenemos una química bárbara, nos llevamos muy bien, nos divertimos. Y la película está muy bien, tenemos un evento bárbaro, como está también Osvaldo Santoro, está Diego Reinhold, qué sé yo, tenemos para conocer de Daddy, Miguel Ángel Rodríguez, Presca, están Valeria Lynch, Ah, el encaso. El encaso, José. Un el encaso. Y la trama, porque algunas piensan que es como una continuidad de tus otras dos películas, pero esta es distinta. No. O sea, no tiene nada que ver, si bien son tan tajeros como vos, es distinta la historia. Contanos algo de esa historia. Sí, es un universo totalmente distinto. Pedro y yo somos amigos en la ficción, en la década del 90, y hacemos un casting para empezar nuestra carrera, digamos, musical. Yo quedo en el casting y él no, y ahí como que mi carrera crece y él quedó varado, y durante 20 años no nos vemos. Y yo crecí mucho, soy una estrella, voy a programas de televisión, me caso con grandes figuras, y él no. Entonces lo invito acá a tocar en un recital mío, y la rompe, empieza a crecer, y yo me empiezo a poner celoso, le hago toda la vida imposible para que no crezca. Me hacen un video viral a lo Muscari, donde hablo mal del público, ese video viral se va por todos lados, y me arruina la carrera. Termino trabajando en un supermercado, mientras él crece, crece, crece. Y bueno, es muy divertido todo lo que pasa en el medio. Yo también me enamoro de una chica, que lo hace Inés Palombo, que la verdad que está maravillosa. A ver, yo sé que tenés, digamos, la vida repartida profesionalmente entre el actor, tanto teatralmente o en el cine, como el conductor, pero la gente seguramente, obviamente son más de dos décadas, te relacionan directamente con la conducción. ¿Qué disfrutás más? Si bien los dos son trabajos que seguramente te dan placer, ¿en qué parte sentís que hay algo nuevo que están haciendo tuyo? No, lo que me pasa con la conducción, particularmente con este show, porque después, gracias a este show, pude hacer sábado show, cantando por un sueño, pude hacer también cantas y puedes, pero particularmente con este show, me pasa por momentos que para mí es como un piloto automático, porque lo tengo tan a flor de piel, ya si Dios quiere en mayo arrancamos con la décima temporada. ¿Qué día se sabe? Es un programa que está hecho a... te lo debo. Ok. Te lo debo. Te debes. Te debemos la fe. Te debemos los dígitos. Pero mayo, mayo. Lo importante es que sea mayo. Ahí está. Yo te digo la verdad, todos dicen mayo. Incluso, a mí todavía no me dijeron nada oficial. No, porque también había otra versión que era fines de abril. José, por eso te lo preguntaba, que se adelantaba un poquitito. Es lo mismo. Fines de abril, bueno, es lo mismo. Pero sí ya te hablaron de la vuelta. Sí te confirmaron la vuelta. En realidad se habla más de la vuelta por lo que se habló el año pasado y por el deseo tanto del canal como de la productora y de los que hacemos el programa. Pero concretamente todavía no tuvimos una reunión con Ideas y con el Chato y Fede para programar eso. Yo sé que Gaby, el productor de Mascarado, ya está trabajando. También mucho no hay que producir porque hay que esperar a que empiece el programa para... No te queremos pinchar el regreso, pero te enteraste. Voy a mostrar la revista de nuevo que Paula está broquelada en su casa y no quiere salir. ¿Qué vas a hacer? Sí, es verdad. ¿Qué vas a hacer? No, no, la vamos a convencer. No, no, yo hablo mucho con Paula de ese tema y tiene muchas ganas de trabajar. Si bien disfruta mucho el ama de casa, necesita y quiere trabajar, pero necesita desde la cabeza, no de lo económico, ¿no? Estoy hablando. Bueno, pero está muy contenta con el rol de ama de casa, de madre. El año pasado, bueno, Mariana lo debe saber y creo que también lo dijo en la nota de gente que fueron meses complicados porque ella necesitaba, sentía que como madre tenía que estar al lado de Baltasar, su nene recién nacido, pero también tenía exigencia contractual con Ideas y con el canal. Entonces, como que se sintió mal. Por eso, los últimos programas no fue porque tuvo que viajar a Carlos Paz y obviamente todos lo entendimos. ¿Cómo lo viviste vos, José Digo? Porque hoy también habló en Los Ángeles de la Mañana sobre que esas idas al canal cuando realmente deseaba estar al lado de su hijo era toda una tarea, ¿viste? Realmente humanizó el rol de la conductora. Bueno, ella cuenta un episodio, ¿no? Un episodio que fue desencadenante donde ella toma la determinación de no ir cuando se encuentra, digamos, en la 9 de julio, ¿no? Sí, cerrada por un piquete. Claro, un piquete y demás y finalmente termina en una concesionaria dándole la teta a Baltasar porque se sentía, digamos, como abrumada, ¿no? Mirá, yo, bueno, yo lo contó ella, te lo redondeo, ¿no? Sí. Yo no lo hubiese contado nunca por respetar, pero ese día fue terrible, terrible. El programa empezaba a cuatro y media, llegó y 27 llorando con el nene en brazos con una amiga que lo ayudaba desesperada y yo no sabía qué hacer porque estábamos a tres minutos del aire. Yo digo, ay, Paula, no sé. Y era, dale que venimos. Se fue a un costado y cuando vamos a un tape pregunto por Paula y me dijo, no, se fue porque estaba desbordada, porque no tenía sentido, primero se tenía que maquillar, se tenía que cambiar y no tenía sentido que entre con esa carga negativa del programa porque no le hacía bien a ella, ¿no? Por el programa, ni mucho menos. Tuviste que contenerla en otros momentos, además de este episodio que cuenta Paula. Contenerla, digo, el porperio es una situación muy sensible de la mujer y creo que sos un gran tipo vos y en ese sentido sos muy contenedor con tus compañeras de rubro. ¿Cómo la ayudabas? ¿De qué manera la acompañabas? Mira, yo no quiero hacer alarde de lo que uno puede llegar a hacer, lo que sí puedo decir es el alarde que quiero hacer del grupo que formamos, porque no yo solo la contenía a Paula, Paula me contenía a mí, yo contenía a Mariana, Mariana me contenía a mí. En tantos años hay momentos que me tienen que contener a mí, hay que contener a Paula, hay que contener a Mariana Bray, a Connie y la verdad que hicimos un grupo tan sólido que nos conteníamos entre todos en el momento que cada uno lo necesitaba. Bueno, Gaby también, ¿no? Fue, digamos, parte del grupo, digamos. Gaby también. Claro, como... Gaby a la cabeza es el... El contenedor. El gran contenedor también, un poco porque a él, digamos, todos de alguna manera le cargamos con nuestros temas, no solo los laborales, sino también los personales. Gaby Fernández es el productor, ¿no? El productor enmascarado. Claro, el enmascarado. El enmascarado. ¿Mariana? No, bueno, pero es... Bueno, un poco para sumarme esto de lo que decía José en relación a todo el grupo y por eso las ganas de volver, ¿no? Por eso el año pasado esa despedida fue así y Paula, lamentablemente, se tuvo que ir en esa circunstancia porque había sido mamá hacía muy poquito y le había costado mucho volver al trabajo, pero no porque no quisiera trabajar, sino porque cuando nace tu bebé, ¿no? Uno como madre y a los padres también les debe pasar, tienen ganas de estar con sus hijos. Porque cada madre, cada embarazo y cada situación la vida de distinta manera. Tal cual. Yo pongo el ejemplo de Denise con su cuarto hijo, a la semana estaba trabajando y hay gente que a lo mejor necesita estar tres meses. La verdad es muy personal eso. Igual se juntaron, José, hablando de este show, se juntaron bien a fotos de Mariana Abrey en un asado, un asado a lo loco, todos totalmente chupeteados de tintía. No era asado, fue después del almuerzo. Después del almuerzo. Fue una merienda. Va a dar una canasta para el morfín. No, que comimos ese día. ¿Ah, comieron igual? Uf, tremendo. Dios mío. Digo, hay una química de grupo. Pero quiero aclarar una cosa con eso, que no fue una reunión de trabajo. No. Porque de hecho estaba Connie, que Connie está en Telefe trabajando y obviamente no va a poder ser parte de este show si vuelve en mayo. Realmente fue una reunión de amigos porque teníamos ganas de hablarnos. Connie nos contaba cosas de su laburo, nosotros le contábamos de nuestro viaje. Mariana nos contaba cómo le fue en la radio con Polino y cómo le fue en Los Ángeles con Ángel. Con Ángel. Con Ángel. Sí, y la verdad que nos juntamos y chumeamos y nos divertimos y la pasamos bien. No fue una reunión de trabajo. Era una reunión que un poco había quedado pendiente, ¿no, José? Del año pasado, en octubre, noviembre, siempre la solemos hacer y el año pasado no se pudo hacer por diferentes circunstancias. Paula recién había sido mamá porque todos estábamos con otras cosas en la cabeza y con el final de un ciclo que iba a continuar pero que en ese momento estaba terminando y esa reunión se había postergado y esta fue la oportunidad para poder hacerla. Sí, tal cual, pero fue netamente una reunión de amigos. No hablamos de trabajo, hablamos de lo que nos había pasado. Del tuneo. También estaba invitado Guido Záfora que trabaja en América y no pudo venir porque tenía un viaje, creo. Tal cual. José María, hola. Digo Rinaldi, te saluda. Te quiero hacer una pregunta. Esto que decís vos... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto que decís vos que de alguna manera conducir este es el show pones un piloto automático y avanzás. Digo, ¿tenés ganas en tu carrera o qué es lo que te genera el desafío o el vértigo? Digo, el cine o te dan ganas de hacer teatro por ahí en el verano. Digo, ¿hay algo que te den ganas de encontrar ese otro desafío? No, pero pará. Sí, entiendo lo que decís pero quiero aclarar que piloto automático es por una cuestión de que me sale orgánico no porque me aburra y no lo quiera hacer. El piloto automático no lo veo como malo. Hay gente que labura con piloto automático porque hace 10 años que lo haces y te sale bien. Oficio. Te sale bien, digo. Claro, es oficio. No sé si me sale bien. Pero claro, porque repito está hecho a imagen y semejanza mío porque hago lo que se me ocurre en el momento aparte de tocar los temas que tengo que tocar por rutina y tengo un equipo como Mariana, como Connie, como Paula, como Marcela Coronel, como Luis Piñeiro que me sí enronen, viste, que la pavada, que la locura que se me ocurre ellos me siguen. Te la cabecean. Por eso es un piloto automático. Claro. Ahora... Claro, pero... Digo, y además allá de eso... Por eso también despunto el vicio de la actuación con el cine porque al hacer un programa diario de televisión no podría ser nunca un programa cómico o un programa de una ficción porque no se puede. No puedo estar en... ¿Cómo ves el bailando este año, José? Porque ya hay algunos nombres confirmados. Estuvo Chipi, estuvo Melina Lescano. Me encantó la onda de Melina Lescano. Ni que hablar Chipi que me parece que es una profesional de la hostia. Y hay otros personajes dando vueltas. ¿Te enteraste de alguno más? ¿Cómo ves este Bailando 2017? No. Yo sé que el Chato y Fede no paran de reunirse con la gente. Sé que algunos lamentablemente no pueden o no quieren pero están... Los chicos están trabajando a full convocando a gente. Lo que pasa es que siempre pasa lo mismo, viste, el bailando. Si pones gente muy nueva te dice ay, yo extraño a los demás. Y si pones todo lo de los viejos te dice uy, hay que renovar. Entonces están buscando ese... Lo de los no famosos está bueno. Me gusta. Está buenísimo. Es buenísimo. Es muy divertido. No lo llaman de un tutorial, lo vamos a pasar en un ratito. ¿Qué? Sí, enseñando por bailar buscamos chicos que más o menos se sepan mover. Acá la gracia me parece que lo busca Marcelo es justamente el ama de casa el ama de casa perdón el pintor el bancario qué sé yo gente que no tenga nada que ver con el arte. La idea surge un poco creo, José no sé si coincidís en esto que a partir del año pasado cuando se dio esa salsa ese ritmo donde bailaba un familiar y en el caso de Sabrina Rojas por ejemplo llevó a la señora que trabajaba en su casa que recuerdo que en una noche no sé cuántos seguidores había logrado Romy gracias por recordarme me parece que a partir de ese personaje nos dimos cuenta que puede haber muchas Romy que puedan enriquecer la pista y que además demuestren que son personas normales y que al entrenar pueden bailar también y vos volverías José vos volverías al bailando no, no bajo ningún punto eso para mí es motivo de renuncia a este show ¿por qué? ¿por qué tanto? las condiciones del contrato como vampita ¿por qué? ¿por qué? ¿te asusta decir no puedo? yo estoy grande no, no me asusta nada no me asusta nada lo que me vuelve loco es el tema de entrenar el bailando es agotador vos fijate que todos terminan flaquitos Pedro quedó detonado digo es complicado el bailando Pedro quedó detonado sí sí pero si todos los días tiene un problema con la pierna no se puede mover le hablás y no te miraba viste estaba desvariado ahora ya lo hemos encarrilado ¿qué es lo que más digamos colapsa la gente en el bailando? el hecho de entrenar tanto porque realmente tiene una rutina muy exigente o de pronto esta historia de que en un momento no sabes qué y te cayó un tío abuelo de una provincia que te odia pero hace 23 años que no te ve y te empieza a escupir algo en la cara todo la exposición te detona el ego el hecho de que te pongan un uno o que te digan cosas que no tenés ganas de escuchar claro el hecho de hacer notas el hecho de practicar de ensayar de que te evalúen todos los días no es grato imagínate que terminás de trabajar Luis y que haya un jurado y te diga cómo estuvo el programa y que te ponga un dos porque la verdad furciaste mucho bueno el público es un poco así pero no nos muestran las paletas en la cara viste sí pero no te muestran la nota claro no te muestran la nota no quedás sentenciado pensá que quedás sentenciado y mañana quedás eliminado de BDB y conduce otro no está bueno es un estrés bueno justo mirá un comentario muy oportuno bueno José que me perdí que me perdí él lo desconoce ya lo sé que sí José escúchame una cosa para no me digas que está sentenciado no no pasa por ahí después te hablaré escuchame que hay que mandar conduce Bremen al 13 de los 13 no 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 en este caso son decisiones personales así que no no hay nada que mandar ni nada que apoyar porque viste que vos lo sabes muy bien como tipo de tele uno está siempre dando vueltas en la tele y seguramente uno está un día en un lugar y otro día en otro lugar y del otro lado por suerte está la gente mirando que es lo más importante y vos sabés muy bien de que estoy hablando en este momento la familia cómo se reacomodó la familia con los dos chicos dos no ya dos dos sí Franco y Bruno Franco de siete y Bruno de tres bueno porque al principio cuando estaban los dos chiquititos con el bebé es más complicado no pero yo te digo tengo la primero de tener una mujer que es la verdad yo me saqué la lotería el quini seis todo la verdad es un diez pero por ejemplo ahora nosotros el 30 de diciembre terminamos este show viernes 30 de diciembre y el 30 de la noche me estaba tomando un vuelo que me fui a Miami estuve hasta el 20 de febrero con mi familia de vacaciones todos los días 24 horas porque no teníamos niñera no teníamos nada no teníamos familiares estuvimos todo el día juntos playa bueno hicimos Cartagena donde nos encontramos ahí con Denise con Campi y sus hijos hicimos Disney estuve a full 50 días pero a full ni un minuto y la pasé dedicación completa sin embargo también me dijeron que cuando cumplís digamos tu horario de trabajo sos muy prolijo en la historia de que termina el programa y vos volvés a tu casa porque querés ser el padre de los chicos digamos como que no te quedás digamos dando vueltas sos muy prolijo en eso lo pensaste o te sale mirá ¿sabes cuando hice click? yo hace unos años hice el programa llamada Sábado Show que me dio muchas satisfacciones y teníamos un segmento que eran los homenajes claro le hicimos homenaje a Calabro a Chamada a Hermosa a Valera Lynch no hace falta nombrar todo lo que le hicimos y había un denominador común que me hacía ruido una de las preguntas que siempre hacíamos es de que se arrepiente en la vida y la el gran denominador común de casi todos era no haberle dedicado tiempo a mis hijos entonces yo dije yo trato de aprender de los errores de los demás entonces si esta persona a la cual yo admiro y me gustaría ser como él como Carlitos Balá Calabro todo lo que te acabo de nombrar se arrepiente de eso entonces yo no quiero cometer ese error yo realmente no quiero cometer ese error quiero estar con mis hijos en todo momento yo te lo puede decir Mariana yo me he ido antes del programa o he faltado por actos escolares de mi hijo porque yo la verdad no me puedo perder actos escolares de mi hijo y la verdad perderme no estar un programa de este show un número 720 donde hablamos un tema X no va a pasar nada en mi vida ni en la vida de mis hijos ahora perderme yo el acto de mi hijo donde encima fue abanderado y que él no me vea a mí eso no lo no lo no lo transo si porque es difícil de reparar también los niños los hijos quieren que no solo que esté la mamá sino que también pueda estar papá un poco recién hablábamos con Luis sobre eso también no solo los derechos de la mujer frente al hijo sino también los de los hombres que pareciera que era bueno el papá no importa si pero te hago un pequeño paréntesis con lo que decís es verdad lo que decís pero yo no lo hago más por él porque él lo va a superar de hecho mi papá no tengo recuerdos de que haya ido a verme algún acto porque trabajaba claro vos lo haces por vos pero más bien yo lo hago por mí también está bien está bien es la otra generación también la de nuestros padres José creo que tenemos más o menos la misma edad donde el hombre tenía que si yo soy mucho más joven que vos pero si 10 años ya lo sé claro pero bueno el hombre tenía que mostrar una dureza ser inquebrantable ser proveedor ser adulto ser distante y hoy por hoy por estos cambios que se van dando por qué no mostrar el afecto y el abrazo hacia un hijo si es justamente la mejor herencia que uno puede darle pero yo en los actos y en los primeros días de clase yo lloro me emociono porque encima va al colegio donde yo fui todo preescolar primaria y secundaria en el salón de actos donde se hacen los actos valga la redundancia yo también actué por primera vez haciendo sátiras de Lelutie o sea para mí significa mucho estar ahí presente en ese momento más allá de tu hijo y la emoción de tu hijo ¿qué te pasa a vos con tus recuerdos cuando ves eso? mira pero pasa que a mí el colegio fue todo porque yo vivo a dos cuadras vivía en ese momento a dos cuadras del colegio no me gustaba faltar porque la pasaba bien sobre todo en secundaria no me gustaba la pasaba bien me divertía con mis compañeros hacía quilombo porque hacía quilombo pero hacía un quilombo dentro de todo respetuoso donde los profesores también se reían a veces del quilombo que hacíamos y yo entro al colegio y lo veo tan cambiado y tan parecido y miro el patio donde yo corría y lo veo todo más chiquito porque cuando uno es más chico es todo más grande y me trae unos recuerdos me hace tan bien ir al colegio con mi hijo ¿qué maestra te acordás? ¿cuál fue la maestra que más te apoyó? yo me acuerdo de todas me acuerdo de Estela de primer grado de Alicia de segundo grado de tercero Beba cuarto y quinto grado al hermano Arturo no te puedo creer de hermano de sexto grado me acuerdo todos alguno de ellos aún está tal vez en algún cargo más jerárquico sí, me acuerdo todos ¿cómo? digo, José alguno de ellos no sé si los maestros en sí pero alguno de ellos sigue estando en el colegio tal vez en algún cargo más jerárquico sí, algunos muy pocos hace veintipico de años que egresé o sea, algunos se fueron y algunos se fueron claro ley de la vida de gira de gira de gira se fueron de gira José María te vuelvo un segundo a Paula Chávez porque hoy de la mañana Ángel le preguntaba que es la nueva guandanara porque le manejan los contratos al señor Pedro Alfonso y dice que se tuvo que sentar con vos a negociar es muy dura Paula Chávez es verdad contanos por favor que me divierte mucho no, pero conmigo conmigo no puede ser dura como yo también sería tampoco sería duro con ella pero me imagino que debe ser buena situación vamos a hablar de plata claro, hablar de plata de condiciones no, no, no somos amigos yo ya le dije mira, hay esto y hay esto si la película llega a ser un éxito como fue la 1 va a cobrar más como le pasó con la 1 porque cuando hicimos socios por accidente 1 no sabíamos que iba a pasar si iban a ser 10 personas o si iban a ser 600.000 como la que gracias a Dios fueron entonces hicimos un contrato estándar no, no, no no pasaba nada le pagamos por actores lo que le correspondía al papel protagónico y después superó las expectativas y Paula no sé si se acordará pero yo fui a Pedro y le dije tomá Pedro la verdad recaudamos más tomá no te sé por qué haberlo hecho pero lo hicimos ahora eso porque son amigos somos amigos yo no me salgo haciendo la película pero pará son amigos se conocen se respetan pero sentarte a hablar de plata de guita la de billucha como dice el amigo con la mujer de tu amigo no y además conociendo a la otra persona como transitar la incomodidad como decir bueno empecemos a hablar de números hablemos del cartel ay Dios claro pero es tan incómodo para mí que como para ella entonces no lo hablamos che mira hay esto y esto y si llega a ser un éxito y ahí está la famosa escala si metemos 200.000 es esto metes 40.000 y vas ganando más ganamos todos más seguro eso es indiscutible bueno hay honestidad y franqueza y me parece que eso también es un acuerdo no firmado viste que apostamos mucho a las firmas de los papeles y los contratos y en realidad volviendo a la época de nuestros viejos había un acuerdo de palabra que se cumplía hoy por hoy tal vez la palabra no se cumple tanto en algunos yo sigo sosteniendo ese valor y me parece que en tu caso se da con Pedro para mí la palabra es mucho más importante que un papel el papel se rompe el papel te puede hacer juicio me lo puedes ganar ahora la palabra de un amigo no tiene precio si el amigo te es sincero porque pelearte con un amigo es peor que pelearte con una empresa perder un amigo por plata ahora que Canal 13 o Ideas o Telefeno me contate más porque me peleo que me puede importar ahora perder un amigo me duele mucho José